Muchísimas gracias muchachos. Quiero decir esto que comentábamos hace unos segundos, en lo que tiene que ver con quienes ingresan nuevamente o quienes están ingresando y haciendo política de una forma diferente. Decía que nosotros en lo particular pienso firmemente, creo que nosotros, las nuevas generaciones, la juventud debe de empoderarse con los temas políticos, sociales de nuestro país. En el día de ayer nos dio muchísima satisfacción, muchísimo orgullo poder conversar con estos jóvenes que se han hecho viral en las redes y que tienen una concepción diferente de lo que es la forma de hacer política, de lo que es el comportamiento de un ciudadano responsable, independientemente de su edad. Uno de esos muchachos ni a la universidad ha entrado, ahora es que va a ingresar. Entonces, contrario a lo que era lo que decía, a lo que piensa tal vez, por ejemplo, mi compañero amado José Rosa, que él dice, no, Carolina, es que tú eres muy joven, que eres tal vez un poco ilusa o con muy esperanzadora en estos temas. Definitivamente, la manera de hacer política o a lo que nos encaminamos no es la misma de hoy día, a 15 o 20 años atrás. Creo que hay un segmento importantísimo de la población que va entendiendo y que ha entendido que las cosas no pueden ser como antes. El voto de un ciudadano no se puede superditar a que le entreguen una funda de comida, a que tenga una tarjeta de solidaridad, a que en tiempos electorales vayan y te den el beso y el abrazo a la doña. Nosotros necesitamos candidatos con una visión clara de qué es lo que necesita nuestro país. En el aspecto legislativo, es una preocupación importante la que siempre hemos tenido, porque muchos candidatos a nivel congresual a veces no tienen una visión clara del rol o el papel al que van a la Cámara Legislativa, y lo vemos a veces en la propuesta que escuchamos en entrevistas que hacemos o conversaciones con ellos. Por ejemplo, ver a este joven, Johan Fernández, que de hecho no es de mi partido ni nada parecido, pero me gusta ver, o sea, porque es que no se trata de un partido o de un color, se trata de ver propuestas, de escuchar gente con capacidad, y que de alguna forma puedan, o que no hayan sido tildadas, o que tú puedas decir, no, pero que fulano hizo esto y esto, que es lo que viene a decir, nosotros necesitamos gente comprometida, nosotros necesitamos que los ciudadanos que tengan las competencias, las usen a favor del servicio, al servicio de la nación, desde los cargos a los que puedan llegar o aspirar. Indiscutiblemente, indiscutiblemente, hay una gran cantidad de jóvenes, de gente identificándose y sintiendo y sabiendo que estamos cansados de las dádivas, de la corrupción o del robo del erario, del mal comportamiento y manejo de los políticos. Lo que se ha dado en nuestro país, en diferentes momentos recientes, muy recientes, manifestaciones masivas, pacíficas, con un nivel de orden, de conciencia, de nivel, no me digan a mí que eso es fortuito, o que se ha dado porque ha sido dirigido, como han querido plantear, no. Es que aquí hay una cantidad de miles y miles de ciudadanos dominicanos que estamos cansados de la vieja política, de la política tradicional, y lo que se estila son los cambios, la nueva manera de hacer la política, la preparación, la capacidad, la intención y el deseo y el gesto vale. Pero esta, entendemos que debe de ir acompañada de un nivel de preparación, indiscutiblemente conocer de los aspectos legales, conocer de todo lo que es el tren o el órgano gubernamental, para tú poder hacer una gestión. Nosotros lo necesitamos. Una de las cosas que nosotros hemos venido abogando, porque se ve, precisamente hablar de conocimiento, hablar de que un candidato, de que un funcionario, y en este caso un candidato presidencial, pueda, puedan, escuchen bien, tener la capacidad, las condiciones, las condiciones políticas de comunicación y de interacción, en un debate, en un conversatorio abierto, con otros candidatos, en un escenario preparado para eso, es lo que nosotros entendemos que necesitamos. Y es lo que esperábamos que pasara. Que lamentablemente, no se va a dar en nuestro país el debate presidencial, porque nada más y nada menos, que el señor Gonzalo Castillo, escuchen bien, el señor Gonzalo Castillo, tenía compromisos previos. Pero eso tiene más de unos 20 días, que se le había informado, que se le habían enviado las cartas de invitación. Ah, pero es que muy bonito. Pero Luis no fue tampoco. Luis no fue, ¿por qué? ¿Por qué no tenía sentido prácticamente ir con Lionel? Pero entre Lionel se da un buen debate. Cuando, es que no solo son ellos los candidatos presidenciales, está Gonzalo Castillo, y el que más, y Guillermo Moreno, que también esa es otra situación que debe de evaluarse. ¿Qué es lo que está pasando en la encuesta de Gonzalo? Y la gente quiere escuchar a Gonzalo, porque hay muchas preguntas que hacerle, que tampoco le ha respondido a estos muchachos, por ejemplo, del ARC, que ya lo hizo Guillermo Moreno, lo hizo Luis Abinader, ni Lionel Fernández, ni Gonzalo Castillo. Pero en el caso de Gonzalo, me voy a quedar ahí con el tema del debate. Repito, y tenemos la imagen ahí de la nota de prensa de Ángel, Gonzalo Castillo no participa del debate al que fue invitado, porque tenía o tiene la agenda llena. Y digo, y repito y lo sostengo, es muy bonito, nos escuchó, es muy bonito, la de Ángel, es muy bonito. Atención allá a la muchacha en producción. Es muy bonito hablar, Gonzalo Castillo le va a hablar al país, se va a dirigir al país, en un anuncio grabado, editado y escrito de lo que él ya tenía planificado decir. Míralo ahí en pantalla. Ya está escrito ese químico. Sí. Ángel se ve obligado a cancelar los debates presidenciales por falta de quórum. El esfuerzo que ha hecho esta organización y que tiene unos 20 años tomando la iniciativa de lograr que se den reales debates en la República Dominicana no ha sido posible. El señor Gonzalo Castillo está ocupado. Luis Abenader dijo que no iba a participar solamente con Lionel porque no tiene sentido. Aparte de que iría forzado, entonces esto se le sumaría al candidato presidencial. Es un asunto también de estrategia. Mi pregunta es, ¿por qué Gonzalo Castillo no quiere participar en un debate presidencial? Vamos a recibir la llamadita. Buenos días. Aló, buen día. Buen día, caballero. Le habla a Lionel desde Pimentel. Desde Pimentel. Sí, óyeme por favor. No es que él no quiera asistir a la encuesta. Al debate. Al debate. Es que él tiene ya su debate hecho con todo lo que está haciendo. Que está trabajando duro en la calle. Y eso es lo que la gente entiende. Que para no hay que... Es que está trabajando. Y los demás, los que están hablando de bla, bla, bla. Y quieren ir a eso, a debate para estar hablando bla, bla, bla. Es lo que se haga y lo que la gente quiere que le hagan. Sin importar cómo lo haga. Terrible. Es una cosa fuerte. Mira, Francis, yo lo voy a responder al amigo televidente. Pero qué pueblo tan extraño. Es una sociedad. Los pueblos tienen los gobernantes que merecen. Mira, yo quiero decir lo siguiente. Y yo quiero preguntar. Ya el amigo dio una respuesta y pueden seguir llamando y haciéndolo. Yo le pregunto, ¿por qué Gonzalo Castillo no quiso o no quiere ir a un debate presidencial? ¿Qué es lo que pasa con el candidato del oficialismo? El señor Lionel Fernández inmediatamente dijo que sí. Luis dijo que estaba dispuesto. Pero Gonzalo Castillo no dice nada. Una pregunta, Carolina, a propósito de que se me quede tu tema, ¿verdad? No, no, no. Eso fue lo que dijo Lionel en aquel entonces. No, no, no. Porque estaba puntero. Mira, muchachos, tenemos otra llamadita. Vamos a ver. Buenos días. No quiero comparar porque eso no es el tema de momento. Francis, tenemos una llamadita. Había dicho que no había... Buenos días. Buenos días. Dionisio Ortega, le hablas. ¿Quién? Dionisio Ortega. Sí, Dionisio. Sí, don Gonzalo Castillo no quiere ir al debate porque tiene miedo de que le hagan preguntas comprometedoras, que él no pueda responderlas. Muchísimas gracias. Y no solo esa parte, que no pueda responder. Es la capacidad posiblemente de comunicación que tiene el candidato del oficialismo, que como dijo Danilo Medina, hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Entonces, yo le digo a ese amigo televidente, por Dios, me siento esperanzada porque la sociedad ha ido cambiando, pero falta mucho. ¿Cómo es posible que nosotros justifiquemos que Gonzalo Castillo, porque anda trabajando en la calle, que es trabajar, que no es bla, bla, bla? Ah, pero un candidato no es para estar llevando gas, un candidato no es para estar llevando panes, no es para estar llevando salami, no es para estar llevando huevos, un candidato no es para estar dando kit ni chupetes con memoria USB o mascarilla. Un candidato lo que nosotros necesitamos es escuchar cuál es su propuesta de gobierno, qué es lo que va a hacer cuando llegue a ese Palacio Nacional. A mí no me convence que una persona anda en la calle fumigando. Eso no es lo que nosotros necesitamos conocer de un candidato presidencial. Nosotros necesitamos escuchar sus propuestas de manera puntual y que tenga la capacidad de decir qué va a hacer en materia económica, qué va a hacer en materia de seguridad, qué va a hacer en materia de educación, de salud, qué va a hacer con el empleo. Es muy bonito, él lo dijo anoche en un anuncio grabado, editado y trabajado, así digo yo, que voy a llevar a la República Dominicana a la era espacial. Ah, pero cómo tú la vas a llevar. Tenemos una llamadita, muchachos. Estamos aquí y otra en el estudio. Buenos días. Buenos días. Y la del celular. En nuestro país hemos ido heredando un comportamiento en el que hacer político en donde el bailar y decir e inventar se ve como aceptable en todo. Usted ahorita dijo que Gonzalo había argumentado que no podía ir porque tenía la agenda llena. Y la justificación tan penosa y paupérrima que dio Luis al decir que él no iba si Gonzalo no iba. Entonces Gonzalo es el que va a gobernar por ahí, si él gana. Es un asunto estratégico el de Luis. Por eso es que en nuestro país se nos cuestiona tanto las posturas que asumimos, especialmente algunos comunicadores. Y con esto no lo estoy cuestionando a todos, estoy cuestionando la postura suya. Usted escuchó lo que yo le dije. Usted está, perdón, permítame terminar. Estoy cuestionando la postura suya porque usted dice que nada más no es dar pan. Eso es acción social. Sí es bueno conocer qué van a hacer con la salud, con los diferentes sectores de la economía, qué van a hacer con nuestra sociedad. Pero también es bueno ver su accionar en lo social, ver hasta dónde pueden ser desprendidos, preocupados por la sociedad, sobre todo en momentos en dificultades, en momentos de desgracia como esta. Un presidente que le llega una desgracia a un país, estuando con parsimonia desde una torre. Usted es un presidente que pueda gobernar a una nación, pero por Dios. Y usted ha visto esa acción desde el gobierno. Gracias, mi caballero. Gracias, gracias a la amiga televidente. Pero yo creo que está divorciado. Sí, tenemos otra llamadita. Buenos días. Buenos días. No, pero no digan que está divorciado. No, no, no. Me refiero a lo que se estaba tratando porque yo creo... A la enfoca que yo le estoy dando. Que le está dando una inquilinación hacia una posición de Carolina que no necesariamente es la posición que ella ha tenido. Porque ella ha dicho que no es de Luis. Allá. Bueno, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, dama. Sí, miren que yo quiero ver que así que lo que pasa es que no recogen la basura. ¿A dónde? Eso es en la carretera de la Ceja, por ahí. Atención, Ayuntamiento Municipal. Hoy es martes, seguro que pasan por ahí. Vamos a ver. Buenos días. Salud a la gente del Ayuntamiento que resuelve. Tenemos una llamadita aquí en el celular ahora. Buenos días. Bueno, cerró la persona. Mira, quiero cerrar diciendo, quiero cerrar diciendo, parece que el amigo mío, el amigo no escuchó cuando Gerdán dijo algo sobre Luis, que Luis no participó, usted en ningún momento me ha escuchado, ni justificando, ni defendiendo a Luis Abinader, ni al PRM. Y resalté la información de que aparentemente por un asunto estratégico, porque lo que podía pasar con el candidato de Luis Abinader y Leónel Fernández, podía Luis quedar mal parado y Gonzalo Castillo, esa desventaja que llevaría Luis en un debate con Leónel. Lo que hizo que Ángel existiera de eso. O sea, lo que podía pasar en un debate con Leónel y Luis Abinader, que Luis de alguna forma no quedara tan bien como Leónel, y esto sumarle al señor Gonzalo Castillo. Pero amigo televidente, amigo, yo le voy a decir a usted, y le voy a preguntar si usted había visto a Gonzalo Castillo en otras ocasiones en las calles. Ese señor fue ministro de Obras Públicas durante varios años y se vino a conocer luego de que fuera elegido del grupo de los cinco, era de los seis, de los precandidatos a las elecciones internas del PLD. Y usted, si es peledeísta, sabe lo que ha pasado con el PLD. Gonzalo Castillo y Danilo Medina. No hay un candidato de esos que participaron en esas primarias del PLD que lo esté apoyando porque lo pusieron a la mala, como se dice popularmente, por encima de todos. Y eso es lo que ha hecho que tengan que hacer inversiones millonarias para poder posicionar un poquito a este señor. Es el gobierno que está a la disposición del candidato del oficialismo. Cierro con esto, muchachos, porque si no... Tenemos una llamadita ya aquí, el teléfono. Buenos días. Buen día. Adelante. Buen día. Buen día especialmente para Francis. Buenos días. Mi amigo. Adelante. Eh, óyeme. Lo que no se puede defender, lo indefendible no se defiende. Gonzalo no tiene capacidad ni para gobernar en su casa. Si el pueblo se equivoca, nos lleva herdeado con este país. Bueno, ahí está la postura del pueblo. Los pueblos tienen los gobiernos que merecen. Ahí está. Eso es así. Pero esa es la democracia. Que nos lleve quien nos trajo. La democracia, verdad, la elige la mayoría de los electores de una población en función de un interés que tenga. Esa es la democracia. Pues vámonos a la pausa. Muchísimas gracias. Vámonos a la pausa. Volvemos con la encuesta, eh. Vamos a hablar de la encuesta aérea ahora. Vamos a hablar de la encuesta.